Un saludo para el gran amigo Juan Antonio, con mucho cariño, un profesional. Un saludo para el gran amigo Juan Antonio, con mucho cariño. Un saludo para el gran amigo Juan Antonio, con mucho cariño. Un saludo para el gran amigo Juan Antonio, con mucho cariño. Un saludo para el gran amigo Juan Antonio, con mucho cariño.